¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Seguimos en Fields of Fire, War of Game Hacking, Juegos de la Antigüedad, Campaña Inglesa, Misión... Bueno, vamos a hacer la Misión 13 ahora mismo. Esta vez se carga bien sin bugs, bueno, el mapa, así que a partir de aquí ya podéis utilizar la versión española de EXE. Ya está ahí ya, la cosa se pone en la versión española. Vete de aquí. Joder, tío. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, señor. Sí, señor. Así será, señor. Lo que está liando Lo siento gente más fuerte aquí Así será, señor Sí, señor Sí, señor Listo Me han dado Te pondrás bien Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Ahí va uno Te pondrás bien Por supuesto, señor La sangre ha quedado aquí Joder Sí, todo bien Esto todavía quedó, ¿no? Sí, señor Esto ayudará Sí, señor Sí Todo bien Listo Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Sí, señor Así lo haré, señor Listo Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Joder, macho Por supuesto, señor Listo Por supuesto, señor Tiene que vender Bueno, a ver Descopio no lo utilizo nunca ¿Quieres venderlo? ¿Quieres venderlo? Sí, señor No sé si los indios esos son mejores Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Así será, señor Sí, señor Listo Sí, señor Por supuesto, señor Por supuesto, señor Los que sacan rojos no aguantan la mierda Así se hará, señor Por supuesto, señor De no haber mis reclutas Sí, sí, señor Sí, sí, señor Han llegado nuevos humed... Esta lucha de espadas Yo a hacer... Todo bien No metes en venir por aquí Sí, señor No hay problema, señor Sí, señor Sí, yo a hacer Listo Sí, señor Marchando El comandante se está impacientando Ve ahí Está impacientando que se espere Muy bien Sí, señor Que me manda a mí Con el marrón de este El fuerte Sí, señor Esto ya parece un... Así se hará, señor Sí, señor ¿Qué es lo que hace este? ¿Qué es lo que hace este? Listo Sí Todo bien Listo Sí, señor Listo Sí, señor Así será, señor Te podrás bien Un viejo amigo nuestro El jefe Snaunter Necesita nuestra ayuda Los franceses tienen prisionera a su hija Y está siendo coaccionado Para que se ponga en contra nuestra Quiero que lideres a un grupo de hombres Y que la saques de ahí Llegando desde el noroeste Encontrarás el pueblo En el que se haya retenida Una vez que la hayas liberado Vuelve por el mismo camino a la bandera Buena suerte Joder, ¿qué pasa aquí? Que los franceses últimamente están capturando Las hijas de los altos jefes Rescatar a la hija del jefe cazador blanco Regresar a la roca blanca En el transcurso de tus viajes también Podrás encontrar a Swimming Eagle O sea, águila nadadora Bueno ¿Será que no saben volar? Aquí tengo un buen puñado de amigos Pero voy a pasar de ellos Ya sabéis, me gustan mucho las misiones Solo No sé si reclutar a alguien más Por supuesto, señor Creo que voy a reclutar a la gente Han llegado nuevos suministros Un par de estos Y ya está Bueno A ver, ¿de dónde hay que ir? No va siendo hora de... A ver, para el sur A guardar Ya nos hemos demorado demasiado Por supuesto, señor Sí, señor Todavía la roca del sur Está más cerca Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Bueno No puedo hacer eso Ahora estamos en la misión Así será, señor Tengo que ir hacia el sur Por supuesto, señor Por supuesto, señor A buscar a la chica Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor ¿Qué? 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 ¿Cómo es eso? Sí, señor A ver Voy a caer con esto rápido Ahí va Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Juego enemigo Juego enemigo Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Ahora sí es bien Sí, señor Te pondrás bien Así será, señor Ay, mierda Es verdad que no llevo La morsa No puedo No puedo Así será, señor Así será, señor Por supuesto, señor En torcha No puedo ir por la cueva Juego enemigo Hostia Qué rápido ha muerto Pero bueno Sí, señor Así será, señor Juego enemigo Joder Qué poco dura Por supuesto, señor Por supuesto, señor Por supuesto, señor Pero bueno, señor Pero bueno, será posible Por supuesto, señor Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor No puedo hacer eso Así será, señor Ahí va Sí, pero está bueno Un poco cedo En un momento Pero vayanos de aquí Anda, si está aquí Mi amiga Sí Lo haré Listo Listo Luego enemigo Aquí trae el cuello de botella Y no van a poder Trae de aquí ¿Veis? Listo Por supuesto, señor Sí Bien No es de aquí, nena Hecho Así será, señor No puedo hacerlo Hecho Por supuesto, señor Lo haré Sí, señor Bien Así será, señor Hecho No puedo hacerlo Sigue su pequeño mapa Por supuesto, señor Hecho A ver si hay algo Algún ítem interesante Listo Ahí va Ahí va uno Esto ayudará Te pondrás bien No puedo hacer eso La puerta está cerrada Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Esto está de lado Listo Por supuesto, señor Todos nos largamos Lo haré Sí, señor Bien Así será, señor Hecho Listo Quizás también dones una tropa No puedo hacer eso No Listo Por supuesto, señor Sí Lo haré Me han dado Allá estamos Otra vez con los francotiradores indios Listo Listo Bien No puedo hacer eso Espero que no haya águilas aquí Hecho Toma eso No volverá a roger Lo haré Bien Listo Sí, señor Juego enemigo Sí Hecho Listo Te pondrás bien Listo Así será, señor Sí Se ponen Listo Pesaditos Por supuesto, señor Sí Por supuesto, señor Y aquí dentro Sí Sí, señor Ahí va Un Te pondrás bien Ahí va Un Así será, señor Por supuesto, señor Ahora Esto ayudará Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Sí Bien Listo Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor De poco duran Sí, señor Así será, señor Por supuesto, señor Sí, señor Ahí va uno Ahí va uno Así será, señor Esto ayudará Bueno Por supuesto, señor Con esto creo que amortizaré bien mis gastos Sí, señor Así se hará, señor Listo Sí No puedo hacer eso Por supuesto, señor Lo haré No puedo hacer eso Bien Sí, señor Hecho Hecho Así será, señor Así será, señor Lo haré Por supuesto, señor Viva la misión Espero que os haya gustado Y todo eso Y bla 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 Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego